A inicios de la semana pasada se presentó un nuevo hurto en el municipio de Sonzón, esta vez en el consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia. De esta oficina, ubicada en las instalaciones de Aso Comunal, fue sustraído un computador portátil, el cual hace parte de los equipos con que cuentan los estudiantes de derecho para sus prácticas profesionales. Valga decir que son bienes públicos encaminados básicamente a la defensa de los derechos de las comunidades menos favorecidas de nuestro municipio. Entonces, es un llamado también a la comunidad para que se abstenga de adquirir estos bienes. Máxime, cuando hacen parte del acervo público, de los bienes públicos, y más que interviene una actividad tan bonita que es la práctica de nosotros, en la cual tenemos contacto con las personas menos favorecidas y ayudamos a que sus problemas se resuelvan. Es de anotar que, por suerte, los computadores no contenían ninguna información trascendental, porque todo lo manejamos por medio de un sistema integrado llamado CIGAT. No obstante, la invitación sigue siendo a la comunidad para que denuncie y miremos a ver de qué manera logramos recuperar este bien. Este hurto se habría presentado entre los días domingo y lunes de la semana anterior. Los individuos, los ladrones, entraron por alguno de los agujeros que presentan las puertas, ya que no tienen como un soporte duro y es viable para el acceso de ellos, entonces se presentó por medio de la puerta. Es de recordar que aquí no se encuentra una persona encargada de este sitio, simplemente viene, facilita las llaves para ciertas actividades, pero no está de lleno en este lugar. Entonces, esto también favoreció a los ladrones. Ante lo reiterativo de esta situación, las autoridades han venido realizando una serie de investigaciones con el fin de dar con él o los responsables del hecho. Estos hechos ya son materias de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, por intermedio del Cuerpo de Policía Judicial. Se hacen los patrullajes constantemente por todos los sectores. Se realizan inspecciones oculares. Aprovechar la ocasión para invitar a la comunidad para que no compren estos elementos, porque directamente, involuntariamente, pueden estar inmersos también en una conducta delictiva, caer en el delito de recetación, que no es más sino comprar o poseer elementos que hayan sido hurtados. Y que denuncien estos comportamientos, que informen oportunamente, porque no es normal que le vendan a uno un artículo por debajo del precio, que le vendan un artículo sin factura. Las personas pueden denunciar este tipo de situaciones en la línea del cuadrante 321-841-2620 o directamente en la estación de policía Sonzón. Es un proceso...